¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Agus! ¡Bien, Adelay! Bueno, más, Lueves. ¡Bien, Adelay! ¡Bien, Adelay! ¡Bien, Adelay! Gracias. Gracias. ¿Ves? Tengo un 7 y medio, tirale, puede cerrar en 8. Sigue, le que no estás decidido. Está bueno, me dice, filmalo con el celular. Pero, pasó el teléfono, más fácil. Claro, más fácil. Sí, pero, estaba llamando a flaco, bueno, después le damos a ver. ¿En Franza o no? Sí, en Franza no va a pasar. No, 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 no. No, 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 no. Vos no lo pagás? ¿Lo pagás vos? Sí, porque tengo una, que es para dos, para mí, y del mate. Ya voy a averiguar si se puede sumar. Son 4, en realidad. Gracias. 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 Dos. Gracias. 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 Dale, Pipe. Arriba, 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 arriba. ¡Juego, juego! ¡Arriba! 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 ¡Se acaba la ventaja! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Arriba Azul! ¡No trote Azul! ¡Dale! ¡Dale Azul! ¡Dale! ¡Dale Pipe! ¡Dale Pipe! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Pipe! ¡Dale Pipe! ¡Dale Pipe! ¡Dale Pipe! ¡Dale Pipe! ¡Vale, Tommy! ¡Bien, Tommy! ¡Faco! ¡Faco! ¿Tommy también? ¡Bien, Tommy! ¡2.354 con chimichurri azul! ¡Bien! ¡Bien, Miami! Ahí esa pelota, a pasar esa pelota. ¡Vamos, Marista! ¡Vamos, Marista! ¡Vamos, Ana! ¡Arriba la defensa! ¡Arriba la defensa! ¡Tomarse! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! Gracias. 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 Lucas, para la tercera, Rodo. De tercera, Rodo. Pasá de 10, Jerez. Pasá de tercera, de ala, Barrodo. De ala, Barrodo. De ala, Rodolfo. Por Ángelo. Bien, Eros, bien arriba. ¡Atenso, hay que ir bien arriba! ¡Messi! ¡Luchito, bien arriba! ¡Hay que ir bien arriba! ¡Atenso, bien arriba! ¡Atenso, bien arriba! ¡Vamos, Lolo! ¡Vamos, Lolo! ¡Vamos, Lolo! ¡Vamos! ¡Está bien, está bien la tarjeta! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!